Me gusta mucho aprender, soy curiosa de por sí, soy muy estudiosa también, me gusta mucho estudiar y creo que siempre estudio, me parece que es algo que debemos de incorporar cada día cuando nos levantamos el estudiar, el aprender, de todo el mundo creo que se puede aprender siempre algo y me gusta vivir la vida pensando que cada día aprendo un poquito y además es que de momento no me ha pasado que no haya aprendido Yo nací en Barcelona y tengo la verdad que tengo muy buena memoria, o sea que tengo muchísimos recuerdos de mi infancia pero quizá lo que más recuerdo es los días de la playa, el mar, porque siempre he estado muy próxima a todo lo que es el mar y esos recuerdos son los días de la playa con la familia, con los primos, eso es lo que más recuerdo ahora mismo ¿Qué hereda de su padre y qué tiene de su madre? Pues tengo cosas de los dos, la verdad, pero si tengo que destacar algo es sobre todo los valores que me transmitieron con la educación el valor del compromiso, el darle 100% cuando me implico en algo y eso realmente es de la educación que me han dado y que creo que es la mejor herencia que puedo tener ¿Cuáles eran sus aficiones en la juventud? ¿Le gustaba algún tipo de música concreta? ¿Practicar deporte? Yo la verdad es que aficiones de juventud son las mismas que tengo ahora las he ido manteniendo a lo largo de los años y es los deportes creo que no hay ningún deporte en este momento que yo no haya probado alguna vez y tanto pues practicándolos como también a veces viéndolos como espectadora la verdad es que puedo decir que soy una apasionada de todos los deportes ¿Qué imagen tenía entonces de Andalucía y qué imagen tiene ahora con el paso de los años y sobre todo con el contacto que ha tenido con esta comunidad? La verdad es que yo desde siempre me ha gustado mucho viajar por toda España y conocí Andalucía antes de venir aquí a vivir ya llevo casi 10 años viviendo en Andalucía quiero decir que ya me considero que conozco muy bien la tierra y como digo ya había venido varias veces y a pasar algunos veranos y la verdad es que tenía ya un buen conocimiento de la tierra, de toda su tierra y me sigue gustando prácticamente lo mismo como decía antes donde hay mar pues el mar y en las ciudades que no hay mar la verdad es que tiene ese encanto, esa luz que creo que es algo maravilloso y su gente, la gente andaluza que cada una a su manera pues tiene algo especial Soledad venía de a veranear, entiendo ¿no? de a pasar unos días de descanso, de relajo con la familia ¿Cuál era el destino preferido? Pues de todo, Málaga, Huelva, la verdad Cádiz no había uno concreto siempre nos ha gustado mucho como decía la playa y veníamos pues a pasar algunas temporaditas Con el tiempo, después de estos 10 años viviendo en Andalucía ¿con qué te quedas? ¿Cuál es la imagen que se ha forjado en ti de la comunidad? ¿Qué es lo que más te ha llegado? Bueno, yo he tenido la gran suerte de al trabajar en Telefónica pues poder conocer mucha parte de Andalucía yo paso mucho tiempo de mi vida viajando por Andalucía yendo a muchos lugares porque por mi trabajo tengo la gran fortuna de poder conocer muy bien la tierra y creo que lo que he dicho antes la fortaleza de la gente la calidez con la que te acogen los grandes lugares que hay que a veces son un poco desconocidos para el resto de la gente yo me quedo con todos esos paisajes tanto por el lado del mar por el lado del campo y con la gente, la verdad ¿Por qué decide estudiar Ingeniero de Telecomunicaciones? ¿Qué le lleva? Bueno, siempre he sido una apasionada de la tecnología yo recuerdo desde muy pequeñita que me gustaba todo lo que era tecnológico recuerdo, pues la verdad es que como una imagen muy muy nítida el primer vídeo que llegó a casa cuando yo era bastante pequeña la televisión ya estaba muy incorporada pero el vídeo que grababa y que hacía ciertas cosas que hoy con la televisión por ejemplo, lo podemos tener pues todo el mundo pues en aquel momento era una gran novedad y recuerdo que era una de las cosas que a mí me apasionó más e igual cualquier elemento tecnológico que se va incorporando en nuestras vidas pues para mí era algo apasionante por lo que creo que esa pasión hacia la tecnología fue lo que me llevó a estudiar Ingeniero de Telecomunicaciones Esa etapa universitaria imagino que conservará amigos recuerdos, me imagino no sé si hay alguna anécdota de la etapa de estudiantes es decir, de alguna asignatura en concreto que te gustara especialmente Pues la verdad es que no es por casualidad pero la mejor asignatura y la que más me gustó fue la de comunicaciones móviles precisamente y luego mi vida pues se incorporó dentro de Telefónica precisamente en la parte móvil y no sé si fue una casualidad o fue una anécdota pero realmente sí fue una asignatura de precisamente de cuarto de carrera y que también me apasionó de manera bueno pues me reflejó muy bien lo que, por qué yo había estudiado esta carrera entendí, fue hasta cuarto pero entendí muy bien por qué había querido estudiar la carrera ¿Qué imagen tenías de Telefónica como una empresa consolidada antes de incorporarte en el año 1994? Bueno, cuando tú eres estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones pues la verdad es que la empresa que te miras es Telefónica porque era la mayor empresa de telecomunicaciones en aquel momento en el país también lo sigue siendo ahora y para cualquier estudiante el entrar en una empresa pues con esas capacidades, esos medios significaba pues un objetivo a cumplir desde fuera cuando todavía no estabas dentro pues la veías eso, con muchos medios con muchas capacidades y la sorpresa grande para mí fue que al incorporarme pues incluso tenía más medios y más capacidades de las que yo había podido imaginar antes de entrar en ella lo que no sabía es la calidad de la gente que trabaja en Telefónica eso lo descubrí una vez incorporada cuando tienes 20 y pico años, 20 y poco años lo cierto es que entrar en una compañía de esta dimensión o hay calidad de gente dentro buena o es complicado y ya para mí fue muy fácil incorporarme y sí que la sorpresa grata fue incorporarme en una empresa donde la calidad de la gente era también muy buena ¿Cómo fue ese primer día? si lo recuerda especialmente el primer día fue en Madrid me incorporé en Madrid y fue pues la verdad es que todo muy ilusionante la mesa nueva el que los compañeros te acogieran el explicarte que te ibas a dedicar al diseño de la red móvil algo que como he dicho antes en la carrera para mí era mi meta fundamental pensé que los Reyes Magos ese año se habían portado muy bien me llevó en julio pero realmente pensé que era un regalo muy bueno y lo sigo manteniendo a día de hoy pienso que ha sido uno de los mayores regalos que me ha hecho la vida ¿De todos los cargos que ha desempeñado la empresa a cuál le guarda especial cariño y por qué? Pues mira, me es muy difícil contestar a esta pregunta te diría que al último siempre porque he tenido la gran suerte que he tenido muchos cargos puestos, sin cargo también dentro de Telefónica me he dedicado a muchísimas cosas variadas y de todo guardo muchos recuerdos y muy buenos no te he dicho antes la gente he estado viviendo en Madrid he vivido en Barcelona he vivido en Zaragoza estoy ahora en Sevilla y he conocido a mucha gente dentro de la propia Telefónica gente de dentro, gente de fuera y la verdad es que todo tiene sus puntos muy muy buenos y de todo he aprendido mucho es muy importante para mí que nunca he salido del cargo, del puesto sabiendo menos que cuando me he incorporado entonces el cariño, cariño se lo guardo a todo tengo ahora mismo amigos y compañeros por todas las ciudades de España pues gracias a Telefónica imagino que no sería fácil para una mujer desempeñar en algunos casos que eran cargos tradicionalmente reservados a los hombres en un mundo además donde dominaba los hombres la verdad es que es así o sea, tanto ya cuando empecé a estudiar la carrera universitaria que éramos muy poquitas mujeres en ese momento yo creo que unas seis o siete por ahí no había más y claro, es verdad que siempre por circunstancias de la vida las mujeres no optamos por carreras técnicas sigue pasando ahora con menos no es tan grave pero sigue pasando y la verdad que la incorporación al mundo laboral de la mujer poquito a poco va mejorando pero sigue teniendo cifras inferiores y yo creo que tenemos que seguir avanzando mucho y las principales las mujeres tampoco somos las únicas que tenemos que trabajar en ello yo creo que es un tema de hombres y de mujeres y también de las empresas en Telefónica tenemos un plan muy importante de género de diversidad de género para precisamente esa conciliación esa incorporación al mundo laboral de la mujer y creo que es un deber de todas las empresas el tener un plan serio y responsable para que esa incorporación de las mujeres en el trabajo sea fácil y sea lo menos traumático posible también es verdad que hay que romper muchas barreras al no haber referencias femeninas en ciertos puestos a nosotras mismas a veces nos cuesta el vernos y esas barreras también tenemos que ser capaces de entre todos hacer que se pierdan me imagino que en casa cuando dijiste el tema de estudiar esta carrera incluso luego la incorporación en Telefónica ¿cómo se vive eso en la familia? ¿cómo los padres no sé si te apoyan? ¿entienden en un primer momento que te gustara? pues ingeniero de telecomunicaciones que la niña hiciera de ingeniero de telecomunicaciones en casa menos mi padre todos somos mujeres así que lo tuve muy fácil la verdad y no hubo ningún problema al revés el apoyo total y nunca he sentido que por ser mujer el preguntar de algún tipo de pregunta de el por qué o si aceptar lo que uno ha querido hacer lo que he dicho antes muy importante el compromiso de que si haces algo hacerlo con todo el 100% de lo que puedas y al revés yo creo siempre me he sentido súper apoyada dentro de la familia María Jesús lo comentabas antes el tema de la telefonía móvil de los móviles ¿a qué edad tuviste tu primer teléfono móvil? y si eres de las personas que habitualmente pues estamos vamos a meternos todos pendientes del teléfono pues mira yo tuve la gran suerte de tener mi primer teléfono móvil cuando todavía no existía el GSM el 2G no estaba en servicio porque yo era la responsable de precisamente poner en servicio las estaciones que luego nos han dado cobertura o sea que tuve esa gran suerte de tener ese teléfono ese primer teléfono móvil cuando todavía nadie lo podía utilizar pues habitualmente y cuando te miraban por la calle porque eran un poquito grandes la verdad y te miraban por la calle y decían esta loca que hace incluso a veces te escondías dentro de una cabina para llamar o sea cosas que hemos hecho los que hacíamos esas pruebas así que hace muchísimos años que tengo el primer teléfono móvil y sí sí que vivo totalmente volcada al teléfono móvil no al teléfono sino a los teléfonos porque llevo dos o sea que tengo uno en cada mano habitualmente y lo cierto es que sí que es verdad pero lo has dicho tú estamos yo creo que el que diga que no hay ya muy poquita parte de la población que no está yo para mí el teléfono móvil mejora la calidad de vida de manera espectacular a mí el estar comunicada el tener siempre la información no me parece el estar enganchada sino que me parece algo que me viene muy bien pero lo tengo que reconocer que sí que ahora mismo no lo tengo aquí y estoy pendiente de cuántas llamadas tendré cuando acabe es muy twitter en esto de las redes sociales te hemos visto por ejemplo en el perfil del twitter una frase pues que dice mucho de ti de seguir aprendiendo aprender día a día es algo que que lo aplicas me imagino lo aplico a cada instante a mí me gusta mucho aprender soy curiosa de por sí soy muy estudiosa también me gusta mucho estudiar y creo que sigues estudiando sí siempre estudio me parece que que es algo que que debemos de incorporar cada día cuando nos levantamos el estudiar el aprender de todo el mundo creo que se puede aprender siempre algo y me gusta vivir la vida pensando que cada día aprendo un poquito y además que de momento no me ha pasado que no haya aprendido María Jesús lo que te voy a plantear muchas veces puede llegar a suceder llegamos a lo mejor a un pueblo perdido donde no hay mucha cobertura donde perdemos el contacto de la línea telefónica las cabinas de teléfono han desaparecido muchas veces del panorama prácticamente yo creo que en este verano llamaba mucho la atención cuando se iba por ejemplo a las costas de Cádiz que había pocas además y no solía ¿qué sueles hacer por ejemplo qué harías tú si te encuentras en situación que puede pasarle a cualquier ciudadano que llegue a un pueblo donde no hay cobertura no hay tampoco cabina de teléfono donde se llama bueno yo te tengo que reconocer que hace mucho tiempo que no me pasa eso y me ha pasado pero hace muchísimo tiempo piensa que ahora estamos en el 95% de cobertura o sea que estar en ese 5% es complicadito así que la verdad es que pero te digo hace unos 10 años o así que si me pasaba lo que hacía era me orientaba un poco sabiendo donde estaba la antena me subía un poquito un poquito para arriba porque unos pequeños metros ayudan a que la señal se propague mejor y habitualmente encontraba pero te tengo que reconocer que ahora hace mucho tiempo que eso no lo hago porque la verdad es que sigo teniendo tengo buena cobertura habitualmente el tema de las cabinas de teléfono ha sido un elemento esencial en el paisaje que hemos visto desaparecer no sé si hay cierta nostalgia cuando ves el reducto que quede a lo mejor alguna bueno las cabinas de teléfono es verdad que no hay las mismas que había porque tampoco el uso es el que teníamos hace tiempo pero estamos haciendo algunos proyectos para adaptarlas ahora mismo por ejemplo sin ir más lejos aquí en Sevilla hay tres cabinas de momento igual lo extendemos más donde lo que hay es una pantalla interactiva y a la que puedes cargar el teléfono móvil mientras estás mirando la pantalla interactiva y puedes pues ver lo que hay en la ciudad puedes ver cómo desplazarte por la ciudad puedes ver comercios es decir que si es verdad que el espacio sigue estando ocupado pero con algo más actual que es por ejemplo pues cargar tu teléfono móvil de hecho hay muchísima actividad en estas tres cabinas ahora mismo en Sevilla pero también las tenemos en Málaga también las tenemos en Granada es decir que hay una readaptación un plan renove y la gente lo está utilizando lo importante es que hay muchísima actividad de carga de estas cabinas y de la gente mirando pantallas interactivas ¿qué retos tienes telefónica para las zonas rurales actualmente? pues nosotros como te he dicho antes ya hay un 95% de despliegue de cobertura 4G que creo que es un dato francamente bueno si nos comparamos a nivel europeo en redes de ultrabanda ancha en concreto con la fibra pues somos el país líder en Europa en cuanto a despliegue de fibra es decir que tenemos que estar muy muy orgullosos y sacar pecho que en España estamos teniendo pues unas infraestructuras que no teníamos hace unos años y después tenemos pues muchos planes de despliegue de planes de extensión de banda ancha que vamos a seguir trabajando en ellos ahora mismo Andalucía por ejemplo cuenta con un 53% de despliegue de cobertura de fibra que es un dato que como digo comparado a nivel europeo muy muy bueno ¿no? y seguir avanzando nosotros creemos que esto disminuye de manera importante la brecha digital la oportunidad de que una persona en una población X y otra en otra población mayor pues tengan las mismas infraestructuras es muy importante para todos nosotros para la educación para la competitividad de las empresas para las oportunidades y creo que tenemos que seguir avanzando este despliegue pensemos que el 53% lo hemos conseguido en 4 o 5 años es decir que es un dato realmente relevante y que vamos a seguir avanzando en ello Y para las grandes ciudades como el caso de Sevilla ¿qué retos propuestas hay a corto o medio plazo? Pues para las grandes ciudades quizás lo hemos oído mucho la palabra pero me gustaría concretarla un poco más que es el tema de las smart cities al final una smart city es que el ayuntamiento que la ciudad se relacione con sus ciudadanos de una manera diferente de lo que estaba haciendo ahora si ahora mismo nosotros ya nos comunicamos nos relacionamos como personas de maneras diferentes pues también lo tendrá que hacer la administración pública y nosotros con la administración pública y también gestionar de una manera mucho más eficiente una ciudad eso implica reducir de manera importante las facturas de la energía del propio ayuntamiento de la ciudad la manera de gestionar los residuos también la manera del riego además de un medio ambiente mucho mejor pues también es mucho más eficiente y nos hace una reducción de gasto muy importante dentro de la sociedad y en eso Telefónica tiene mucho que decir tenemos ya muchísimas soluciones que solucionan pues el riego las eficiencias energéticas en la manera de que el ayuntamiento se pueda relacionar con la ciudad y que y vamos a seguir avanzando en ello creemos que es lo que tiene que hacer hoy en día una administración pública como decía antes relacionarse de manera diferente con sus ciudadanos ¿qué proyecto de la Fundación Telefónica que tiene varios le ilusiona más? pues yo más el proyecto te diría además hoy es un día que puedo hablar de él porque es el del voluntariado hoy es el día del voluntariado en Telefónica precisamente donde se hacen actividades pues de voluntariado todos los empleados dedican el día de hoy a hacer voluntarios a ciertas acciones dentro de sus ciudades para ayudar a ciertas ONGs u organizaciones ¿no? en Andalucía somos más de 500 voluntarios dentro de Telefónica y es muy bonito porque realmente pues damos solo este día luego hay muchas acciones durante el año privadas particulares que cada uno hacemos pero durante todo un día que todos los empleados de Telefónica puedan dedicar acciones de voluntariado pues realmente es un día francamente bonito es de los días que más me gusta trabajar así que creo que merece la pena hoy decir que el día del voluntariado para concluir María Jesús hemos estado hablando antes de la entrevista comentando el privilegio que vivir en Sevilla el clima desde luego es una oportunidad única la que está teniendo ahora mismo en estos últimos 10 años que te gusta más de Sevilla el pasear es decir no sé hay alguna prioridad cuando sales de trabajar que hemos estado hablando antes que es lo que más te gusta hacer pues yo creo que el clima el clima de Sevilla es precioso tiene porque nunca tienes prácticamente frío la luz es muy bonita Sevilla como ciudad es acogedora tiene pues puedes hacer todo lo que te apetezca porque tienes oportunidades para hacer desde el deporte que me gusta muchísimo a mí ir al cine al teatro a cualquier evento una exposición o sea tienes toda una serie de cosas que una una oportunidad una ciudad como Sevilla te da y además pues hombre tengo la gran suerte que trabajando en Telefónica he podido y estoy liderando un despliegue de fibra que es lo más bonito que puede hacer un ingeniero de telecomunicación la verdad para la sociedad está cambiando realmente el mundo este despliegue y hacerlo en la ciudad donde vives el poder compartir y saber que a finales de este siglo seguirá estando esta infraestructura que tú lideraste pues la verdad es que te sientes francamente reconfortado así que no puedo pedir más vivir en una gran ciudad con un trabajo y una empresa que es fabuloso y con unos compañeros y una gente tan cálida no